Bueno, bueno, vamos a grabar Todos tenemos amigos ¡Ay, qué bonito! ¡Los amigos! Con los amigos todo es felicidad y alegría ¡Viva! ¡Somos amigos! ¡Yee! Pero no todo es así ¡Cop! ¡Yupi! Y cuando estás con tu mancha, tu pandilla, tu... Tu batería o lo que sea Siempre van a haber amigos que se van a diferenciar del resto A la hora de poner algo, ¿no? Y para nuestros amigos de Guaraná ¡Guaraná! Tenemos tres tipos de amigos a la hora de poner la chancha ¿Tres? Sí, tres ¿Por qué estoy hablando solo? El gorrero, el abastecedor y al que le gustó un poquito invitar Así, poquito, chiquitito Siempre que estás con tus patas Tenemos un amigo gorrero que es así Víjate a pedir Pensé que nunca me ibas a pedir Toma Solo no te vayas a largar corriendo Ya Ya ¡Otra vez me hace esto! ¿Ya ven? Siempre hay un gorrero en nuestras vidas De repente piensas que estoy exagerando un poco Bueno, sí, estoy exagerándolo un poco ¡Y! ¡Y! Pero recuerda esto Mientras vas por la calle sin rumbo Te puedes perder Pero el gorrero Si está en mancha ¡Ahí nos escapa! A ver muchachos Vamos a poner pa' la chancha Ya sabes, ya full guaraná ¡Woo! Yo, yo, yo no tengo plata, papus Siempre lo mismo contigo, papi Ya deja el gorrero Es que Esto es una enfermedad, entiéndeme Ya, mira, mira Yo te voy a invitar ¿Ya? Pero no pidas más, ¿ah? No vuelvas a pedir a nadie ¡A nadie! ¿En serio? Ya, palabra, palabra No voy a pedir a nadie Gracias, amigo Chévere, bacán, monstruo Pero así son los gorreros Todos tenemos un amigo así Y no me digas que no, ¿ah? ¡No! Te dije que no me digas que no El abastecedor, por otro lado Siempre es el que pone a la mancha ¡Oh, tengo sed, causa! ¡Oh, sí, causa! ¡Oh, oh, sí, tengo sed! ¿Qué? Este pata siempre llega para salvar a la mancha Ese amigo siempre va a estar en nuestros corazones ¿Y el gorrero qué más quiere cuando el abastecedor se aparece? Hola, muchachos, ¿qué tal? Tranquilo, no tiembles ¿Qué hay para todos? ¡Ah! Hay otro amigo que siempre vemos Al que le cuesta invitar ¿Qué? Pero ojo Él no es malo, ¿ah? Él es un pata ahorrativo Muy ahorrativo ¡Oh, my God! ¿Qué ahorrativo es este pata? ¡Ah, no lo puedo creer! ¡Es muy ahorrativo! ¡Demasiado ahorrativo! ¿Cuándo es cuestión... Perdón, perdón Cuando es cuestión de poner siempre se corre Oye, para la chancha Cholito, mira, tengo solamente 20 soles y es para mi pasaje Oye, pero si vives aquí al costado ¿Sabes algo? Me he dado cuenta de muchas cosas Y una de esas cosas es que tengo que cambiar Ya no tengo que ser egoísta Siempre tengo que mejorar en esa vida La vida me está enseñando a cambiar A madurar Aquí está haciendo ser la misma persona de antes Muy bien, muy bien Esa es la actitud que se busca en este país ¿Vas a poner tus 20 soles? No, no Dame la plata para ir a comprar Porque es mi pasaje, Cholo No van a cambiar Pero no es que sean malos No, 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 no Pero me olvidé el guión Porque como en toda mancha Todos somos personas con corazón Hígado y riñón Por ejemplo, imaginemos esto Amigo, me estoy muriendo de sed Mira, Cholo Yo estoy aquí para apoyarte, hermano No te voy a abandonar Invítame un poquito, P Mira, esto a mí me cuesta, papi Pero no te voy a abandonar Tenlo por seguro que no te voy a abandonar ¡Invítame! Creo que con esto te va a servir, Mordo ¡La de 3 litros! ¡A mí también, P, yo también quiero! ¡Oh, yo también estoy muriendo de sed! ¡Aca para la pichaca! No, no, no Yo soy primero Yo soy primero Esperen, esto no es el vaso de leche O puede que sí sea Esperen un ratito Ya, ahora sí Bueno, muchachos Hagan su colita, por favor Que aquí les voy a servir guaraná Muy bien, un vasito aquí ¡Ay, también, joven! ¡Ahí está! ¿Para qué es esto? ¿Para qué? ¡Ay, ay, ya! ¡Papi, pati! ¡Papi, pati! Muy bien, entregale, por favor ¡Mando! ¡Otro vaso, por favor! ¡Cola! ¡Hagan su cola! ¡No quiero verlo! ¡Ya, ya! ¡Al primero que te deshacen! ¡Vaya al último! ¡Ya! El que le cuesta invitar cuando sí tiene de verdad ¡Da! Bueno, sea como sea, siempre van a ser nuestros amigos Y siempre nos vamos a reír de todos Porque somos diferentes ¿Se imaginan si fuéramos iguales? ¡Qué aburrido sería todo! ¡Y ya! ¡Nada más! Espero que les haya gustado este video ¡Oh! Disculpen por no haber todos subiendo videos Pero ya voy a empezar a subir videos constantemente nuevamente Porque ¡Ah! Porque sí Recuerden también que tengo mi canal de videojuegos llamado Es Random Que ahí también estoy subiendo los videojuegos y toda la vaina Vayan, suscríbanse y denle like y vean los últimos videos Ahora voy a mandar los saludos Quiero mandar un saludo para Dani Conchita Estefano Armas Ronald Mendoza Tu alaraco de barrio más na Y Demetrio Zapata Muchas gracias por ver los videos y por compartirlos Suscríbete aquí O si no también suscríbete en el botón rojo que está aquí abajo Mis redes sociales también van a estar en la descripción del video Vayan a la descripción y revisen solo si es Que te interesa seguirme Y nada más pues Goodbye